... ... que había pasado en parciales muy cómodos de 23 y 47.3 23.3, 47.3, eso significa 23 para los primeros 400 y 24 para los segundos 400, un tren muy cómodo a la usanza de las viejas transmisiones hípicas, durmió la carrera el momento de la partida, muy pareja, perfecta ninguno de ellos cambia de línea de carrera hasta el momento van sesgando hacia centro de cancha al unísono los cinco participantes de esta primera versión del Gran Premio Unicrida para ejemplares de cuatro y más años noten ustedes como Xenoma permanece por fuera controlado, son sus características es un ejemplar que corre de menos a más, un millero nato y Mr. Pistacho ya con un cuerpo claro de diferencia sobre el ejemplar modesto en la próxima Nisto